Bueno mi gente mutante, nos encontramos hoy con un invitado muy especial, estamos con Ricardo Cardinals, él hace parte de acá de la empresa Servi Generales y nos va a contar algunos interrogantes que tienen toda la comunidad de Facatativa respecto a esta empresa que es la encargada de prestar el servicio de aseo aquí en la ciudad de Facatativa. Bueno ingeniero Ricardo, bienvenido a Mutantes y la primera pregunta tiene que ver con la carta que la semana anterior publicó a través de la página de la empresa Aguas de Facatativa a través de su página de internet respecto a la no prórroga del contrato de Servi Generales que irá hasta el 15 de diciembre ¿Qué nos tiene que contar la empresa respecto a este tema? Julián, como lo hemos dicho en varios medios de comunicación, Servi Generales no tiene la intención de renovar el contrato que se tiene actualmente, Servi Generales tiene la intención de seguir prestando el servicio en la ciudad de Facatativa, tiene prestar el servicio a los facatativeños de la manera con la calidad y con la oportunidad que se ha tenido hasta el momento Tengo entendido que dentro de esa carta se dice que van a ser como una especie de reunión donde se va a acordar como un empalme, ¿cómo es ese proceso ingeniero? Bueno, actualmente nosotros mensualmente hacemos una reunión con la interventoría de la empresa Aguas de Facatativa donde entregamos toda la información operativa la información comercial y se hace toda la información que se requiere para lo que ellos están solicitando No obstante, nosotros estamos dispuestos a mirar estas reuniones, cuál es la intención y aplicar lo que sea legalmente aplicable El punto de vista que ustedes tienen sobre esta carta, ¿qué podemos decir? ¿Ustedes van a hacer todo lo que dice esa carta o ustedes tienen algún impedimento? ¿Cómo lo ha manejado la empresa? Julián, el contrato no es un contrato de arrendamiento, no es un contrato que se prorrogue automáticamente es un contrato que tiene una finalización que es el 15 de diciembre nosotros ese día terminamos nuestro contrato y como le decía ahorita no estamos interesados en renovar el contrato nosotros actualmente estamos dando un beneficio o una contraprestación al municipio a través de un 8% que se entrega a la empresa de Aguas de Facatativa a partir del 16 de diciembre nosotros ese 8% lo vamos a entregar a los usuarios del servicio de aseo nosotros vamos a continuar con la prestación del servicio y vamos a dar un 8% que es lo que actualmente se le entrega al acueducto se lo vamos a entregar directamente a los usuarios en una rebaja de tarifa Ingeniero, ¿han tenido alguna reunión o algún aproximamiento con Aguas de Facatativa en estos días? No, tenemos todas las reuniones normales del contrato que son las reuniones con interventoría y las reuniones que se generan con la empresa como empresa de facturación conjunta no tenemos ninguna reunión especial por el tema de la terminación del contrato Bueno, ya queda claro que entonces ustedes si van a tener esa reunión de empalme con la empresa Aguas de Facatativa se van a hablar digamos algunos puntos la gente quiere saber en qué le va a ayudar Servi General esa Aguas de Facatativa para conformar la nueva empresa porque tenemos entendido que ellos van a conformar una nueva empresa ¿ustedes van a aportar algo a esa elaboración de esa empresa o cómo es el proceso? No, nosotros no vamos a aportar a la creación de la nueva empresa nosotros vamos a estar atentos a cuáles son las condiciones legales que nosotros podamos entrar en este escenario de libre competencia nuestros usuarios en este momento estarán en la libertad de elegir su prestador porque es un derecho constitucional que ellos tienen y en el momento que ellos decidan desvincularse pues nosotros cumpliremos con lo que establece la ley para la desvinculación de los usuarios Bueno Ingeniero, muchas gracias Otro tema importante que la comunidad quiere saber en días pasados se realizaron dos cabildos respecto a la recolección de residuos sólidos de la ciudad también la parte de tarifas y la comunidad pues estaba muy interesada de la participación de Servi Generales ¿por qué Servi Generales no estuvo presente en los cabildos Ingeniero? Julián, realmente como se pudo ver en los cabildos no es el sentir de toda la comunidad, es el sentir de unos pocos el tema político, lamentablemente este año y el año de finalización del contrato fue un año político y se puede dar, así como lo dijo el presidente del consejo el doctor Díaz Granados perdón, el doctor Domínguez se puede dar esto para tintes políticos que la empresa no está dispuesta a patrocinar Bueno, importante, importante la comunidad ya ahí está toda la inquietud que tenían nuestros cibernautas a través de nuestra página Ingeniero, otro tema importante es lo que tiene que ver con la facturación muchas personas en Facatativa dicen que las tarifas que ustedes le cobran a la comunidad son muy altas explíquenos un poco acerca de cómo es el proceso de facturación Bueno, Julián hubo un tema de desinformación en el cabildo que es preocupante para las servigenerales en el sentido que nos compararon tarifas antes de subsidios y contribuciones con otros municipios que tienen tarifas posteriores a subsidios y contribuciones los subsidios no es un tema que da la empresa es un tema que da el municipio que es un rubro que establece el municipio y lamentablemente para Facatativa A el rubro no es suficiente para cubrir la demanda de los usuarios tenemos municipios que tienen subsidios del 70% y nosotros tenemos un subsidio del 43% vamos a suponer una tarifa del servicio de 10 mil pesos en un municipio con subsidios del 70% el usuario final paga 3 mil pesos en un municipio como Facatativa A con un subsidio del 43% el usuario paga 5 mil 700 pesos casi el doble de lo que paga el otro usuario el servicio vale lo mismo los mismos 10 mil pesos lo que pasa es que en el otro lugar le subsidian el doble entonces el tema de Facatativa A realmente no son las tarifas tenemos tarifas muy similares a todos los municipios cercanos tenemos tarifas que están dentro de la normatividad dentro de la regulación y son tarifas que no son unas tarifas exorbitantes el tema son los subsidios que se otorgan a los usuarios de estratos 1, 2 y 3 del municipio de Facatativa más o menos promedio en los estratos del 2 al 4 ¿cuánto está llegando en cada hogar ingeniero? los subsidios que se entregan a los usuarios de estratos 1 es del 43% los estratos 2 es del 25% y al estrato 3 no se le entrega subsidio quiere decir que si lo comparamos con municipios donde al estrato 1 se le entrega el 70% estamos subsidiando el doble en municipios donde al estrato 2 se le entrega el 40% es casi el doble del 25 al 40 y a los usuarios de estratos 3 les entregan el 15% nosotros aquí en Facatativa no recibimos subsidio para usuarios de estratos 3 otro tema importante ingeniero que la comunidad pues prácticamente se quejan mucho de eso es sobre la recolección a veces dicen que no llegan a las horas que deben recogerse las basuras que de pronto digamos sobre todo en la parte del centro ven mucho reguero de bolsas ¿qué tiene que decirse respecto a eso? respecto a la prestación del servicio esto se hace conforme lo establece la ley hay días especiales como los días festivos que es donde se evidencian ese tipo de quejas y es por la restricción que se da en la vía hacia el relleno sanitario nosotros como en nuestra prestación utilizamos camiones pesados los cuales no son permitidos en estas vías por el tema del plan retorno que se hace en Bogotá entonces pues al no poder sacar el camión los camiones hacen la ruta hasta que se llenan entran a la base y esperan a que se elimine la restricción que es alrededor de las 12 de la noche para ir a relleno y continuar con la prestación del servicio básicamente en nuestra estadística las quejas por prestación del servicio se dan en estos días y en esta época del año donde están todos los puentes seguidos tenemos el mismo problema tengo entendido que ustedes han hecho de pronto campañas para que la gente tenga más conciencia en donde dejar las bolsas porque vemos que muchos animalitos de pronto llegan y comienzan a escalvar las bolsas ¿qué le podemos decir a la comunidad para que mejore ese tipo de cultura ciudadana en nuestra ciudad? Julián hay un problema grave y es que así la frecuencia pase al mediodía tenemos muchos usuarios que sacan sus residuos a las 6 de la mañana tenemos sectores donde se está trabajando para concientizar a los usuarios hay algo muy importante y es que la ciudad más limpia no es la que más se barre sino la que menos se ensucia y hay un tema de participación de la comunidad en este desorden que hemos estado trabajando a través de los 10 años que llevamos en facultativa a través de la oficina de relaciones con la comunidad donde se ha mejorado muchísimo pero todavía nos quedan faltando ciertos puntos y nos quedan faltando ciertos usuarios que no han querido vincularse al modelo de una ciudad limpia que es la que todos deben tener como facultativa se merece Bueno ingeniero para finalizar un mensaje para toda la comunidad que nos ve atrás de las cámaras de mutantes ¿qué le quiere decir usted a esa comunidad que durante 10 años ha estado muy pendiente de la labor que ha hecho esta empresa? Bueno nosotros queremos quedarnos en facultativa queremos seguir prestando el servicio nosotros queremos continuar dándoles la calidad del servicio que hasta ahora hemos dado nuestra intención es asegurar una ciudad limpia y que no vayan a ocurrir problemas como los que pueden ver en otras ciudades como Bogotá donde un operador que simplemente entra con una falta de experiencia y una falta de conocimiento en el modelo genera problemas y caos como los que se han generado en Bogotá por el operador público nosotros estamos dispuestos a darle beneficios al usuario como le digo ahorita el beneficio que le estamos dando al municipio actualmente y se lo hemos dado por 10 años a partir del 16 de diciembre se lo vamos a dar directamente a los usuarios a través de una rebaja en la tarifa pero si algún usuario desea cambiar de operador pues también tiene la certeza de que vamos a cumplir con nuestra obligación constitucional y asegurar el derecho constitucional del usuario de respetarle su decisión Bueno, muchas gracias Hay palabras importantes de acá los representantes de Servi Generales respecto a la recolección de basuras a las tarifas a la del cabildo también a la carta que presentó la empresa Aguas de Facatativa Este fue un informe de Julián Leonardo Duque García para Mutantes TV Espero sigan en sintonía con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!